¿Qué tal? Nos encontramos aquí en Fort Myers. Estamos recorriendo aquí para ver el desastre que ha dejado este huracán y es verdaderamente impresionante. Lo que ven detrás de mí aquí, a mi izquierda, es un yate en el medio de la carretera aquí, en un área residencial. Es verdaderamente increíble. Aquí, a mi derecha, como pueden ver, más destrucción, casas que han sido destruidas por completo, carros destrozados, las personas están moviendo escombros acá. Aquí es lo que queda de esta casa, del primer piso acá, como pueden ver, y detrás, un barco. Son escenas verdaderamente increíbles las que estamos viendo acá, algo que nunca hemos presenciado aquí, especialmente en esta área. Aquí vamos a hablar con un señor que vino para ayudar a su amigo acá. Un momentico, queremos hablar con usted. Usted vino aquí para ayudar porque su amigo aquí ha perdido parte de su casa, ¿correcto? No, yo vivo aquí. Yo vivo acá, a la cuadra nada más, y todo abajo, llegó el agua, todo está destrozado, no hay nada bueno abajo, arriba está, tengo un poco de suerte, tengo un techo y nada más, es todo. Es increíble ver estas imágenes, insólitas. Parece mentira que esto hace unas horas era un vecindario normal y ahora es pura destrucción. Vemos de lo que es capaz un huracán categoría 4, que casi fue categoría 5, con millas de más de 150 millas por hora. ¿Le parece mentira lo que estamos presenciando aquí hoy? Sí, es increíble, la verdad, yo no me podía imaginar, todavía estoy un poco en shock, la verdad, todavía... ¿Qué vivió usted durante ese huracán? Está a otra cuadra de acá, ¿qué vivió usted? Yo salí, yo salí a Fort Myers a la 41, pero se sentía bien horrible, no puedo imaginar cómo se veía aquí a este lado. Y cuando despertó y vio todo acá y vio ese desastre, ¿lo primero que le pasó por su mente? Triste, porque pues es bastante difícil recuperarse o bueno, y otra vez, por el otro lado, contento, porque pues... Porque está con vida. Mi familia y estoy con vida. Es una situación bien triste la que están viviendo acá, gracias por contar su historia, no es el único, sabemos que hay muchas personas acá, que están pasando el día peor hasta peor que usted, porque en muchos casos han perdido su casa completa, no les queda absolutamente nada. Pero le damos las gracias a usted, ahora vamos a regresar con ustedes a los estudios. Adelante, por allá. Gracias. 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 Gracias.